bienvenidos estamos nuevamente en osaka esta vez en la otaku road si es la calle nippon magic conocidísima en osaka japón por ser la calle de los otakus los otakus son los fanáticos ni más ni menos que del manga y el anime japonés japón obviamente es conocido orgullosísimo de su producción de manga de anime los dibujos japoneses para todas las edades y para todos los gustos a historias románticas de veamos veamos historias románticas historias de violencia hay géneros hasta de mangas eróticos hay de todo y para todos los gustos la gente suele venir vestida como ya empezamos a ver como otakus supongo que están ofreciendo fotos o folletos calle nikon bashi otaku osaka japón